¿Qué está ocurriendo en el mundo de las telenovelas? Llegó el momento de conocer qué está ocurriendo en el mundo de las telenovelas con Moisés González. Hola, Moisés. Hola, Noelia. ¿Cómo estás? Te adelanto que hoy vengo cargado de estrenos y nunca mejor dicho. Ni que lo digas, pero para empezar tenemos que se avecinar triple estreno en Telemundo. Cuéntame. Así es. 19 de julio. Anota bien esta fecha en tu calendario, Noelia, porque ese día Telemundo estrenará sus tres producciones estelares. Silvana Silana a las 8 de la noche, Sin Seno Sía y Paraíso a las 9 y Señora 03 La Coyote a las 10 de la noche, hora del este. ¡Qué interesante! Las tres en un mismo día. Así es. Además, esta es la primera vez en la historia de la televisión en español que una cadena estrenará en el mismo día tres producciones en horario de máxima audiencia. Y además, no son tres producciones cualquiera. Efectivamente. Las tres son muy esperadas por el público. Y lo bueno, Noelia, es que son tres producciones completamente diferentes por lo que hay para todos los gustos. Si te gusta la comedia, entonces no podrás dejar de ver Silvana Silana con Marisa Rodríguez y Carlos Ponce. En esta producción, las risas están aseguradas por la historia de una adinerada familia que de la noche a la mañana pierde toda su fortuna y tiene que trasladarse a un barrio popular. Si, por el contrario, lo tuyo es el drama, Sin Seno Sía y Paraíso será tu favorita, sin duda. En esta segunda temporada de la controversial historia que hace ocho años protagonizó Carmen Villalobos, le seguiremos la pista a una nueva Catalina, la hija de Doña Hilda y Albeiro. Ellos intentarán por todos los medios que su hija no siga el camino que llevó a la tumba a su hermana Catalina. La gran pregunta, Noelia, es ¿lo conseguirán? Tenemos que verlo. Y por último, si lo que te atrapa son las historias fuertes y de acción, obviamente, Señora 03, La Coyote, está hecha a tu medida. Como ya hemos hablado en numerosas ocasiones, la superserie de Telemundo regresa por todo lo alto, con nuevas historias y personajes. Y lo más importante, con un nuevo rostro protagónico, el de la joven mexicana Carolina Miranda. ¿Cuál de estas tres producciones se te antoja ver más, Noelia? Pues no sé, a ver si te soy sincera, las tres tienen muy buena pinta. Sí, la verdad que sí, se avecinan tres grandísimas producciones en Telemundo. Y en Univision también tenemos novedades. Sí, por el lado de Univision también nos espera un súper estreno. Esta vez se apunta el 27 de junio. Ese día se estrenará la esperada miniserie sobre la vida de Joan Sebastián. Por siempre, Joan Sebastián, el poeta del pueblo, es el título de esta miniserie que nos mostrará con todo el lujo de detalles la vida del fallecido cantautor mexicano. Es una historia sin duda de superación, pero también de amor que repasará todas las situaciones por las que vivió el ícono de la música mexicana. Lo interesante de esta producción es que está protagonizada, Noelia, por José Manuel Figueroa, el hijo de Joan. Imagínate lo que habrá sido para él adentrarse en la piel de su padre y vivir todo desde su punto de vista. Las emociones, sin duda, estarán a flor de piel. Sin duda, Moisés. Y cuéntanos en qué horario se estrena para estar así muy pendientes. Sí, hay que estar muy pendientes a esta miniserie que se transmitirá a las 10 de la noche, hora del este. Pues, Moisés, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Será hasta la próxima ocasión. Así es, hasta la próxima, Noelia. Y nosotros continuamos aquí con People VIP. ¡Gracias por ver el video!